Noche se para el mar, caminando fantasía Intentando olvidar, personas que me joderán La luz azul la fecha, se cae con estrella Las piernas abiertas, pase a la pared Eso es lo pasado, yo te sigo en otra piel Las naves avanzan porque no eres igual de una más Que te caerá, no te lo guardias, que te llorarán ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De su parte! ¡Tan cerca que puede quemarle! ¡Señoría, debería hacerle! ¡Nosotras no duermes! ¡Oh, oh, oh! ¡Políticos, nantones! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero de ejecutores! ¡En mi paz, en 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 mi paz! ¡Me tocan alas en casta! ¡En mi paz, en 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 mi paz! ¡Tando que te deja en canto! ¡Las piernas abiertas, pase a la pared! ¡Eso es lo pasado, yo te sigo en otra piel! La sabiduría, la sabiduría, la sabiduría No eres así, una más Que te vayas, hasta la guardia Que me llorará, tu naces ¡Petalidad! De mi acorde Dota y diversidad Súter los dictadores ¡Petalidad! De mi acorde Dota y diversidad Súter los dictadores ¡Petalidad! De mi acorde Dota y diversidad Súter los dictadores ¡Petalidad! De mi acorde Dota y diversidad Súter los dictadores Dota y diversidad Dota y diversidad Súter los dictadores Dota y diversidad Dota y diversidad